¿Qué ocurre, Blaze? ¿No vendrás? No, intento, pero... de algún modo no puedo conducir. Descuida, Blaze. Yo te reparo. Soy una mecánica. Sé todo sobre camiones y sus sistemas. Un sistema se forma de partes que hacen juntas una labor. ¡Miren esto! ¡Ver sistemas! Ahora pueden ver todos los sistemas dentro de Blaze. Ese es su sistema direccional. Esas partes giran las ruedas para que él las maneje. Y este es su sistema de frenos. Con esas partes se detiene. Ese es su motor. Esas partes le dan su potencia. Y el sistema de combustible, que lleva el combustible al motor. ¡Y miren! Justo ahí está el problema. ¿Ven? La bomba de Blaze está rota y no le envía combustible a su motor. ¿Puedes repararme, Gaby? ¡Claro que sí, Blaze! ¡Claro que sí, Blaze! ¡Vamos! 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 Vienen rota, no están por llegar. O si no está el problema, lo repararán. El equipo lo repara. Repara. El equipo lo repara. ¡Auxilio! ¡No! ¡No puedo parar! Yo sé por qué no se detiene. Ver sistemas. Algo le pasa a su sistema de frenos. ¿Ven? Sus pedales se cayeron. Por eso no puede detener sus ruedas. ¡Que alguien me ayude! ¡Descuide, caballero! El equipo mecánico está en camino. Oigan, ¿a dónde fue? Debió tomar uno de estos dos túneles, pero no sabemos cuál. No temas, Sir Blaze. ¡Es el rey! Así es. Y vi por dónde se fue. Tomó el túnel con una bandera de dos círculos. ¿Una bandera de dos círculos? Veamos. ¿Cuál de estas dos banderas tiene dos círculos? ¡Esa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El caballero está por allá! ¡Ahí está! ¡Sigamos a ese caballero! ¡Mira, Blaze! ¡Más túneles! Me pregunto cuál tomó el caballero. ¡Oye! Yo vi al caballero. Tomó el túnel de la bandera con dos cuadros. ¿Cuál bandera tiene dos cuadrados? ¡Esa! ¡Sí! ¡Miren! ¡Se va por allá! ¡Oh, no! ¡Rápido, Blaze! ¡Oh, oh! ¿Ahora por dónde se fue? ¡Blaze! ¡Blaze! ¡Es una princesa! ¡Ví al caballero! Tomó el túnel con la bandera de tres triángulos. Veamos. ¿Cuál bandera tiene tres triángulos? ¡Esa! ¡Sí! ¡Gracias, princesa! ¡El caballero! ¡Ahora al fin podremos repararlo! ¡Sí! ¡Tan pronto lo alcancemos! ¡Antes de que caiga en ese... ¡Charco de lodo! ¡Ayuda! ¡Vamos, equipo mecánico! ¡Es hora de usar la super velocidad! Para darme la super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡No! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡No! ¡Aaaah! 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 ¡Santo cielo! ¡Mete Túme! ¡Ja ja! ¡Lo hiciste, Gaby! ¡Estoy reparado! ¡Sí! ¡Reparado, reparado, reparado! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo hicimos! ¡Sí!